Mucha pena, la verdad. Mucha pena. Y además creo que esta sentencia, que posiblemente va a llevar a Rodrigo Rato a la cárcel, por 90.000 euros, pues no sé si las cárceles están para 90.000 euros. Tiene otros procesos pendientes Rodrigo Rato, pero me da mucha pena, la verdad. O sea, ¿usted considera que por 90.000 euros que una persona ha sustraído o se ha apropiado, indebidamente no debería la cárcel? Porque los ha devuelto, igual que otros muchos, y sin embargo han tenido la condena, pero yo respeto las resoluciones judiciales. Hombre, me ha parecido que este programa va contra el PP, es lo único. Eso, en términos generales. Como tú y Carmelo hacéis todos los días. ¿Este es espectadora del nuevo Telemadrid? Pues la verdad es que no. Pues tenemos que recuperarla. Es que no, no, no. Pues sabe lo que le digo, creo que tiene que ver. Buenos días, Madrid, a partir de ahora, para darse cuenta. Sí, hombre, voy a ver buenos días, Madrid, que tengo que llevar a mis nietos al colegio. Bueno, pues los días que tenga libre, para darse cuenta de que aquí espero verla pronto. Y como dice Carmelo, me divierte el combate. Por eso, por eso espero verla pronto. Pero me divierte el combate, pero no dejo de decir que en este programa la escaleta es anti-PP. Pero tendré yo derecho a decir que la escaleta esta es anti-PP. Bueno, más que una escaleta es un cuestionario, que además han participado estos colaboradores. Y yo creo que ha habido de todo. Yo creo que ha habido de todo y es innegable. ¿Has hecho alguna pregunta para que yo cuente, por ejemplo, de qué me siento más orgullosa de lo que he hecho en la Comunidad de Madrid? Pues es que no hemos tenido tiempo. ¿Algo positivo has preguntado? No, no. Bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, señora Aguirre, de verdad la espero aquí en esta silla otro día. Vale, vale. Fenomenal. ¿Qué ha dicho? Y ese día deberá... Y repasamos la escaleta. Claro, y si usted quiere empezamos por exactamente la pregunta... Pero si se ha ido, un colaborador del programa se ha tenido que ir. Sí, pero hable con él y hable con las personas que estaban aquí sentadas. Estaba en esa silla Carmen Tomás y le dirá lo que pasó. Carmen Tomás le dirá lo que pasó. Le recomiendo que lo haga. Muy bien. Muchísimas gracias, de verdad. Nada, a ustedes. Hasta pronto. Esto me lo llevan. Esto me lo llevan.